¡Diviértete en la ruleta de Alex y Lily! ¡Hola Lily! ¡Hola Alex! ¡Qué divertido! ¡Hoy tenemos una nueva temática en la ruleta! ¡Vamos a jugar a disfrazarnos de una profesión! ¿Cuál es vuestra favorita? ¡Dejarnos un comentario! ¡Nosotros hoy sortearemos entre bombero, astronauta, policía y cocinero! ¡No esperemos más! ¡A jugar! ¡Qué bien! ¡Nos ha tocado el disfraz de bomberos! ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡Empecemos! ¡Pero ops! ¿Por qué os tenemos aquí a los dos? ¡Veamos qué hay en el vestidor! ¡Hala! ¡Qué sorpresa chicos! ¡Es un regalo! ¡Pero qué chuli! ¡Es un coche de bomberos! ¡Qué divertido! ¡Mirad cuántas piezas tenemos! ¡Hay que montarlo! ¡A jugar! ¡A jugar! Aquí tenemos la base de nuestro camión de bomberos. Pero necesitamos un montón de piezas para jugar con él. Primero le pondremos las ruedas, para poder ir a toda velocidad. Y ahora el claxon, para pitar muy fuerte. Con las escaleras podremos salvar un montón de gatitos de los árboles. También necesitamos la sirena, para avisar de que vamos con urgencia. ¡Y sin la manguera no podremos apagar los fuegos! ¡Listo! ¡Ya podemos jugar con nuestro coche de bomberos! ¡Qué bien nos ha quedado el juguete, ¿verdad? ¡Sí! ¡Todavía no hemos acabado! ¡Toca disfrazarse! Primero cogemos los uniformes, uno para Lili y otro para Alex. Y para proteger las cabecitas necesitamos un casco de seguridad. ¡Ya estáis listos! ¡Mirad! ¡Ya tenemos el disfraz de esta semana de bomberos! ¡Alex y Lili al rescate! ¡Pero otra vez sigues con el chupete! ¡No será el mismo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Que este es de color verde! ¡Pues también, fuera! Ahora vamos a darle al botoncito de aquí y a ver cómo es el disfraz. Primero vamos a ponerte el traje. Ahora el pañuelo en la cabeza. Y ahora toma esta espada de madera. Pero ten cuidado. ¡Mirad! ¡Es Jake el pirata! ¡Qué contento se ha puesto! ¡Uy, no, 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 no! ¡Te quito la espada! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Vamos a ver el disfraz más de cerca! ¡No te pongas así! ¡Si te portas bien, luego te la dejo un ratito! ¡Pero bueno! ¿Tú también sigues con el chupete? ¡Ya sabes a dónde va! Y ahora vamos a darle al botoncito. ¡Guau! ¡Vamos a ponerte el disfraz a ver qué tal te queda! Primero el vestidito. Ahora la corona. Y también este medallón tan especial. ¿Qué pasa? ¡Es un medallón mágico! ¡Ahora vas a tener muchos poderes! ¡Guau! ¡Es Sofía! ¡Mirad cómo le gusta ahora! ¡Te queda genial! ¡Eres toda una princesa! ¡Ya hemos disfrazado a nuestros bebés! Y como te has portado muy bien ahora, Jake, te vuelvo a dejar la espada. Pero con cuidado, que os podéis hacer daño. ¿Os gustan los disfraces, chicos? Podéis dejar en los comentarios cuál es vuestro favorito. Y recordad que estamos buscando nombre para nuestros bebés, así que escribid qué nombres os gustaría. ¡Esperamos que os haya gustado! ¡Qué suerte, Alex! Hoy solo estás tú. Bueno, vamos a darle al vestidor. ¡Uuuh! ¡Qué elegante vas a estar! Mmm... Empezaremos poniéndote este traje. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Parece un señorito! Ahora vamos a cambiarte el color de pelo. ¡Ah! ¡Eres igual! Pero aún te quedan los zapatos. O sea, los jefes llevan zapatos. ¡Ahora sí! ¡Listo! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Con esa cara sí que eres igualito! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Ahora eres un mini agente secreto, tío! ¡Nadie va a sospechar de ti! ¡Jijiji! Bueno, menos Tim. Pero él no está aquí, amigo. ¡Jijiji! ¿Y bueno, qué? ¿Ya sabes algo de por qué todos los cachorros os están robando la moneda? ¿Qué es el amor de los padres? ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Que tú eres Alex! ¡Cambia esa expresión, anda! ¡Que si no, te confundimos! ¡Jijiji! Bueno, chicos. Pues ya hemos disfrazado a nuestro pequeño del bebé jefazo. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Y esperamos que os haya gustado. ¡Empezamos contigo, Alex! ¿Estás listo? Bien, pues vamos a ver qué hay en el vestidor. ¿Monedas? Esto mejor me lo quedo yo, que aún eres muy pequeño. Bueno, bueno, no te pongas así. A ver si encontramos algo para ti. Vamos a ver a Lily. ¡Hola, Lily! ¿Tú estás lista también? ¡Genial! Vamos a darle al botón de siempre a ver qué hay hoy. ¿Una máquina de chicles? Esto también me lo voy a tener que quedar yo. ¡Oh, no te pongas así, Lily! Vamos a seguir buscando a ver si hay algo para vosotros. ¿Nada? Hoy no hemos tenido suerte. ¡Ah, espera! ¡Tengo una idea! Vamos a jugar con la máquina de chicles. ¿Qué os parece? ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! ¿Esto no va? ¡Claro! ¡Ya sé! Tenemos que usar el dinero de antes. Hace falta ponerle una moneda para que funcione. Ahora giramos... ¡Y funciona! Venga, Alex, abre la boca, que tú eres el primero. ¡Muy bien! Primero mastica... Y luego haz una pompa a ver si te sale muy grande. ¡Hala! ¡Te ha explotado! ¡Y mira cómo te has puesto de chicle! Bueno, vamos a limpiarte los morros. Cierra los ojos... ¡Y listo! A ver si para la próxima haces una pompa gigante. ¡Ahora te toca a ti, Lili! Ponemos la moneda y tiramos esto. Y venga, abre la boca. Tienes que hacer como Alex, ¿eh? Masticas y luego haces una pompa. A ver si te sale mucho más grande que la de él. ¡Guau! ¡Has ganado! Pero también te has manchado todos los morros. Ahora vamos a limpiarte. Primero cierra los ojos... ¡Y perfecto! ¡Has quedado como nueva! Bien, ahora un chicle para cada uno. A ver quién hace la pompa más grande. Esta vez tenemos que echar dos monedas. Y fijaos, han salido dos chicles rosas. Uno es para ti y otro para ti. ¡Venga, a ver quién gana! ¡Soplar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que va a explotar! Chicos, hola. ¿Estáis ahí? ¿Alex? ¿Lili? ¡Anda! ¡Pero si estáis aquí! Claro, con tanto chicle no os podéis mover. ¡Menudo desastre! ¡Habéis llenado todo de chicle! Pues nosotros esto no lo vamos a limpiar, ¿eh? ¡Eso os toca a vosotros! Chicos, aquí acaba la competición. Dejamos a Alex y a Lili aquí quietecitos y esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¡Oh, pero qué cansaditos estáis hoy! Creo que lo mejor será prepararnos para ir a la cama. ¡Guau! ¡Cuántas cositas! ¡Para eso primero tenemos que ponernos el pijamita! ¡Te lo colocamos a ti, Lili! ¡Y ahora a Alex! ¡Qué cómodos estáis ahora, ¿verdad? ¡Pero no, 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 no! ¡Esperad! ¡Aún tenemos que lavarnos los dientes! ¡Pero cuánta espuma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora con cuidadito nos limpiamos! ¡Estupendo! ¡Dientes listos y brillantes! ¡Y por último pondremos el despertador para no quedarnos dormidos! ¡Que mañana hay que ir al cole! ¡Vamos a veros más de cerca! ¡Nuestros peques ya están listos para irse a la cama! ¡Ya sabéis que siempre hay que lavarse los dientes antes de ir a dormir! ¡Pero, ¿aún estáis despiertos? ¡Si ya os hemos preparado para dormir! ¿Qué ocurre? ¿Se nos ha olvidado algo? ¡Ah, pues claro! ¡Se nos había olvidado lo más importante! ¡Los peluches de Edi y el dinosaurio! ¡Aquí tenéis, chicos! ¡Uno para Lili y otro para Alex! ¡Ahora sí! ¡Nuestros peques están listos para ir a dormir! ¡Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios con ideas! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!